Llevo mucho tiempo pensando en ti Muchas flores y regalos y te las quedaste para ti Y ahora me despierto, ya no me atormento Te gané en el descuento y ahora de canciones tengo un cargamento De tanto fumarme he quedado sediento Ya no quiero buscarte, no quiero tormento Te hago stalking aunque me arrepiento Una espinita que solo se quita si estamos tú y yo Una margarita que no crece porque hay dolor Ya lo sé, señorita no te di valor Estas letras salen de mi brain sin hacer un borrador Para quien lo escuche esto sale de una parte de mi corazón Llevo mucho tiempo pensando en ti Muchas flores y regalos y te las quedaste para ti Vivo en una cápsula para que disimular Viajo al pasado y te desnuda Mejor que me la sacuda, mejor me callo Hace tiempo que yo no me hallo, no me encuentro a mi mismo Mi espíritu se encuentra en el abismo Ya no soy el mismo Ya no soy el mismo Ya no soy el mismo Rapear como mecanismo No te tengo pero sigo el ritmo Me dejaste con canciones, ahora tengo más protagonismo Como Hitler con el fascismo Como el día de mi bautismo Eres el sindicato que calma mi sindicalismo Ya no soy el mismo Ya no soy el mismo Ya no soy el mismo Yeah Tengo que salir de esto y no puedo Conocer a alguien me da miedo Si quieres la libertad te la concedo Al menos cuando escribo me siento que vedo Pienso en ti y bebo Esto no es real, esto es un demo Sueño muchas veces con que nos encontremos Esto no es real, esto es un demo Sueño muchas veces con que nos encontremos Babe Llevo mucho tiempo pensando en ti Muchas flores y regalos si te las quedaste para ti Dicen tu nombre y me paralizo Que culpa tengo yo de ser enamoradizo Bajo un hechizo me vuelvo enfermizo Babe, lo que tuvimos eso no se olvida Quiero poner en mute a la vida No es culpa de la bebida Es una movida El alma dividida Ya sé que tú estás decidida Nadie más que yo puede sanarme estas heridas Yeah Yeah No es culpa de la bebida Queствуь tú estás auf ti Gracias.